del aeropuerto tomé un centro puerto hasta la estación pajarito en pajarito tomé la línea 1 del metro me bajé la estación universidad de chile en universidad de chile hice la conexión con la línea 3 y me bajé en plaza y gaña en plaza y gaña tomé un cabify que me salió 4.500 pesos hasta acá voy subiendo aquí al templo baja y son como unos 15 a 20 minutos de subida así que vengan preparados sus buenas zapatillas con ropa cómoda porque la caminata igual es es dura espero llegar pronto todo el cansancio y el calor es psicológico todo eso todo eso hay que subir y todavía falta un poco más qué tal amigos bienvenidos al templo baja y 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 Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Me encuentro aquí en el Templo Baha'i, en Santiago, Chile, en la comuna de Peñalolén. La fe Baha'i es una de las religiones más jóvenes que existen hoy en día en el mundo. Nació a mediados del siglo XIX, aproximadamente, en Persia, Irán. El diseño del templo estuvo a cargo de un arquitecto canadiense. Por fuera está creado con vidrio grueso y por dentro es mármol importado. Este templo es la única casa de adoración de Sudamérica. Y el diseño de los jardines estuvo a cargo de un paisajista chileno. El templo está creado con nueve lados, nueve por la sencilla razón de que el número nueve para los Baha'is es el número máximo, que es la adoración y la perfección. Ahí se lo grabé que el material es como un vidrio grueso. El Baha'ismo, o conocida como Fe Baha'i, entre sus más de ocho millones de fieles, sigue las enseñanzas de su profeta, Baha'u'la, quien sería éste, el último de los mensajeros enviado por Dios. Él mismo explica que todas las religiones provienen de una misma esencia, la religión de Dios. Y amigos, ahora voy bajando a Santiago, porque ya estuve alrededor como de dos horas y media. Recomendable si quieren venir. Como les decía Benate, si quieren, si van a subir caminando, vengan con unas buenas zapatillas, con ropa cómoda y con harta de agua para tomar. Miren lo maravilloso que tiene una vista espectacular hacia Santiago. Se puede ver prácticamente todo Santiago desde acá. Pude entrar, así que pude conocer el templo, muy lindo. Por dentro es maravilloso. Los materiales que está hecho el templo por fuera es de vidrio, un vidrio grueso. Por dentro es un mármol, mármol importado creo que sí. Pero la arquitectura es muy linda, maravillosa. Así que si pueden venir, vengan. No puedes conectarse con uno mismo, con la naturaleza. Los jardines son espectaculares. Hay harta vida, harta naturaleza. Así que si quieren venir a conectarse, pueden venir. Así que se los recomiendo. Justo bajando aquí del templo, afuerita, como pueden ver, pasan las micros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!